La familia la ha ido conociendo en los entierros y en los bautidos por las niñas y los niños nuevos Cuando les veo me dan ganas de salir corriendo, pero no puedo y por eso yo me quedo quieto Fuera de lugar, estoy siempre fuera de lugar Fuera de lugar, estoy siempre fuera de lugar Expectativas pongo siempre más de las debidas, si no es por ellas yo no sé de mí lo que sería Hay una frase que repito y es la preferida, hoy no es el día, no es el mes, esto no es mi vida Fuera de lugar, estoy siempre fuera de lugar Fuera de lugar, estoy siempre fuera de lugar La familia la ha ido conociendo en los entierros y en los bautidos por las niñas y los niños nuevos Cuando les veo me dan ganas de salir corriendo, pero no puedo y por eso yo me quedo quieto Fuera de lugar, fuera de lugar, estoy 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 Fuera de lugar, fuera de lugar, estoy